Universidad La Salle Morelia, tres siglos en la educación. Somos la comunidad educativa más grande del mundo. Preparatoria, licenciaturas, maestrías y educación continua. La Salle, profesionales con valor. Con la aprobación del presupuesto de egresos de la Federación, que es superior a los 4 billones 700 mil millones de pesos, se asignó a Michoacán un total de 7 mil millones de pesos adicionales para atender diversos rubros. El incremento es superior al 23% estimado anteriormente, informó el legislador federal Silvano Aureoles Conejo. Luego eso ya decantado, es una cantidad que oscila en los 7 mil millones de pesos. Con cosas diversas que nosotros priorizamos en función o ubicamos lo que consideramos más urgente. Durante una rueda de prensa en la que acudieron legisladores de otros partidos, informó que son casi 50 mil millones de pesos los recursos federales que tendrá Michoacán para el siguiente año, de los cuales 41 mil millones de pesos corresponde a la participación y más de 7 mil millones corresponde a diversas gestiones que realizaron los partidos. Asimismo, indicó que las escuelas normales se destinarán 400 millones de pesos y que se prevén más de 300 millones de pesos para la Universidad Michoacana, 400 millones de pesos para la reparación de vialidades urbanas de Morelia y del interior y 400 millones para la construcción de caminos rurales, entre otros conceptos. Con información de Fátima Miranda, informa Cuasar TV.